Hola, oigan, una disculpita porque pues así se ve cuando pinto, ¿verdad? Pero les quiero compartir algo. Ayer hice estos ejercicios y utilicé esa página y creo que les va a ayudar un montón, así como me ayudó a mí, porque una de sus preguntas que se repite un buen es cómo escogen un color para sus ilustraciones, cómo escogemos un color para que se vea súper bonito y así. Entonces, si ustedes no tienen idea, si a ustedes les dificulta mucho el círculo cromático, ¡acompáñenme! Ya nos encontramos aquí. La página se llama croma.co, así la buscan, y esto te hace tu paleta. Le pones en generar y está pensando. Yo aquí, yo ya escogí mis colores, pero les va a salir como un apartado donde les dice que escojan 50 colores, los que más les gusten. Entonces, esta cosa, al parecer, es con inteligencia artificial y te hace así como, bueno, aquí te muestra los colores que yo escogí, ¿no? Pero aquí en la parte de arriba te hace combinaciones. Miren, por ejemplo. Y yo la que utilicé fue esta de aquí, que eso lo ponen ahí arribita. Es para, pues sí, para que les genere una paleta. Y miren, aquí está. Entonces, la paleta que yo utilicé, ahorita se las pongo aquí como en el cuadrito. En cuadrito. La paleta que yo escogí en esta fue una. Y como alrededor me quedaban algunos colores, pues como que le empezaba a meter aquí también. Y la verdad es que se ve súper bonito. Entonces, para que vean cómo lo hago, porque esto les digo que fueron ejercicios, vamos a hacer este con una que me haya dado por ahí. Y van a ver que se va a ver bien hermoso. Si a ustedes se les dificulta, creo que esta página es la opción. Ayer no me quiso funcionar en el iPad. No sé por qué. Pero, pues en la compu no hubo problema. Lo que yo hice fue como tomar capturas de pantalla y guardarlas en mi galería. Y ya estuvo. Entonces, esto incluso les puede servir también en digital, porque solamente ponen el gotero y ya estuvo. ¡Ah! Bueno, ya estoy en el primer ejemplo. Este se lo subí a Instagram, pero pues para que ustedes también lo tuvieran aquí. Como ven, ya escogí la paleta, como les había dicho al principio. Y empecé a pintar lo más parecido a la paleta que estaba siguiendo. Y de verdad que yo me quedé así como ¿What? Porque pues nunca lo había hecho tan así, fíjense. O sea, yo les había dicho en otros videos que yo utilizaba paletas y pues esas me ayudaban. Pero no estrictamente seguía los colores porque había uno que otro que no me gustaba o así. Pero les digo que con esta página el hecho de que todos los colores que tú pongas te gusten es un plus. Y aparte lo hacen muy armonioso todo. Este fue el primer ejemplo y vean cómo resalta. O sea, ya poniéndole el rojito y todo. 10 de 10. Luego hice este otro que también yo lo hice para subirlo a Instagram o a TikTok. Y pues era este postre. Aquí, por ejemplo, no nada más seguí una, sino eran dos paletas. Porque estaba una al lado de la otra y dije, como que me gusta. Entonces ahí le empecé a poner un poquito. Yo creo que si no le sale algún color que ustedes quieran. O sea, así como súper específico. No creo que tenga tanto show. El chiste es de que en la mayoría se vea bonito. Y sobre todo este tipo es para las personas que se les dificulta un montón escoger sus colores. Muy bien amigos, vamos a hacer este. Y la paleta que escogí para hacerlo es esta. Como les digo, yo tomé captura de pantalla. Este es el que voy a usar. Y chance me ayudó de tal vez estos azules que tengo aquí. Y el naranja para que se vea más chido. Pero pues vamos. Y bueno, pues ahora sí, ya siguiendo la paleta que les había comentado. Y hice lo mismo. Aquí estaban estas dos paletas al lado de la primera que yo había escogido. Y de ahí como que me agarré. Y siento que sirvió mucho porque las paletas que estaban a los lados. Muchos de los que traían eran azules. Lo cual me permitía que contrastara mucho con los amarillos, por ejemplo. Y jugar más como, ay no sé amigos, con todas las tonalidades. Yo ya me hice fan. Y empecé a hacer un buen de... Ay sí, un buen. Como que hice otros cuatro ejercicios en lo que llevo de esta semana. Porque originalmente yo les iba a subir otro video. Pero dije, no, no, no. Esto que acabo de ver me voló la cabeza. Y me gustó mucho. Y dije, se los tengo que compartir. Entonces, pues qué bueno que encontré. Me salió esta página. Y justo esta página me salió en TikTok. Pero bueno, ahorita les cuento. Porque algo que les va a ayudar un montón también es de que si ustedes ya escogieron un color. Pueden también jugar con los matices. Pues de cada tono. Y también la saturación. Que tanto lo van a querer. Entonces eso ya les permite abarcar un buen, un buen, un buen. Sin que se salgan como de ese rango de color que dices. Oh, si pones a lo mejor, no sé. Ay, no sé amigos. Un color que se me ocurra que tal vez no vaya. Es que ni siquiera. Siento que hasta el moradito le queda. Porque obviamente puede ser el complementario de la Mayarillo. Sería el morado. Y también se vería bonito. Y siento que estas paletas se van mucho a hacer las triadas. O los complementarios. Por eso se ven tan bonitas. Pero pues les repito. Siento que esto les puede ayudar mucho a las personas que se les dificulte muchísimo sacar las paletas de color. Y que digan, es que no sé cómo. Es que me gusta este color. Pero no sé con cuál combinarlo. O para que se vea todo muy armonioso. Pues creo que esta página es la ideal. Así que espero que les ayude. De verdad. Espero que si la llegan a utilizar. Estén igual de contentos que yo. Y les digo que la encontré en TikTok. Me salieron como, no les miento. Como cinco TikToks. Así de páginas que deberías de conocer. Ya saben. Y en todos esos TikToks hablaban de esta. Y dije, a ver, la voy a probar. Entonces ya cuando la probé dije, lo que insisto. Insisto y les vuelvo a repetir. Y hasta a lo mejor los voy a cansar. Lo que me gustó es de que va a trabajar con colores que a ti te gusten. O sea, no me va a aventar un verde chiclamino. Si yo no se lo puse desde un principio. Esto ya depende de ustedes. Ya depende si ustedes quieren, pues no sé, experimentar. Quieren probar. O si les da la gana meter otro color. Pues métanselo. Pero, pues ya. Ustedes saben. Ustedes saben cuál les gustará más. A mí, como les repito. Trato de seguir la paleta. Y, por ejemplo, ayer hice otro ejercicio que eran un puro. Casi eran puros rosas. Yo diría que más bien se fue hacia los análogos. Pero ya no era tanto análogo. Sino que porque eran rosas morados. Pero después le metí un azul. Entonces, ese no se los puse aquí. Porque ni siquiera lo grabé ni nada. Solo fue un ejercicio. Pero, pues a lo que voy es de que ustedes experimenten. Experimenten. Díganme si creen que les va a ayudar. Esta página. Y, pues ya. Espero que les ayude mucho. Así como a mí me ayudó. Y, pues, gracias a todas las cuentas que me topé en TikTok. De que usara esta página. Y, pues, así quedó. Ya nada más al final le puse los destellitos de siempre. Y, ya. De hecho, este sketch era de una ilustradora que sigo. San. Y una vez subió una fotito y dije. ¡Ay, qué bonita se ve! La voy a dibujar. Y por eso les digo que no suban fotos bonitas. Porque luego los dibujo. Pero, bueno. Así quedó. Espero que les ayude. Y, pues, ahí me dicen que show. Y ya me voy. Adiós. Sigan dibujando. Ay, por cierto. Esto lo hice con gouache. Creo que no lo mencioné. Pero, bueno. Yo voy. Bye. Bye.